Aclarar una cosita, creo que en uno de los medios, no sé si creo que fue el tuyo, el honor, se habló de que en el 2019 el intendente también había hecho un esfuerzo similar al que dijo, bueno, en realidad nosotros no tenemos conocimiento que se haya hecho ningún esfuerzo de ese sentido, no está ninguna fiscal en nada, solamente creo que lo que se hizo el año pasado es el aguinaldo, pagarlo 3-4 días, un poquito más tarde, lo congeló por 3-4 días y después al final se pagó, creo que lo único que se hizo el año pasado con respecto a eso. Exacto, no fue ningún esfuerzo de congelamiento de salarios y nada por el estilo. El año pasado, siguiendo lo que decía Jorgelina, este bloque, estos dos últimos años, siguiendo los esfuerzos que hizo María Eugenia sacando las jubilaciones de privilegio para los legisladores, renunciando a ella a la jubilación de privilegio, nosotros como bloque hemos presentado facilidades para que los clubes paguen menos tasas o en realidad estén exentos del pago de tasas, que lo vamos a seguir reclamando en la nueva fiscal. También habíamos pedido que a los que pagaban seguridad y higiene de una categoría inferior y a los que pagaban en una categoría mínima del tema de la boleta de la luz, se los exima del pago del aumento de las tasas y el intendente recuerden que lo vetó, no estuvo de acuerdo y nosotros sí lo pedimos. O sea, nosotros vamos a seguir con lo mismo que hacíamos, no importa el color político de quien esté gobernando, nosotros seguimos con esa iniciativa que es las dos, que decía Claudia, que es menor pago de tasa para los vecinos y mayor aumento de sueldo para los empleados municipales. Esa es nuestra visión, la fue con el gobierno de Cambiemos y la va a seguir haciendo con el gobierno del Frente de Todos. Bueno, lo que quería aportar es que nosotros creemos que el concepto de solidaridad, como lo dijo Diego y los chicos también, no es solamente ir a lo que la gente pide inmediato, sino también ir más a fondo, tomar medidas que afecten a la población de ahora en más, no que sea una medida de emergencia, sino realmente que se refleje en los años venideros. Esto es ir a fondo con cada uno de los conceptos cuando se trata el presupuesto. Entonces sabemos que no solamente esto es una cosa a nivel nacional, sino que nos estamos focalizando, por supuesto, en nuestra población y queremos brindarle nuestro mayor apoyo, no solo solidaridad, sino de nuestra parte poniendo nuestro esfuerzo para ver cómo podemos aportar en cuanto a que tengan un año mucho más relajado en cuanto a paliar esta emergencia. También comentarle, corriéndome un poco del eje del tema, pero un tema que nos preocupa ya hace tiempo, hemos recibido hoy por la mañana temprano fuertes reclamos por el tema de los olores en los distintos barrios de Salto. Por eso es que hoy vamos a tener distintas reuniones con vecinos, escucharlos como hacemos siempre y tratar de, dentro de lo que esté al alcance del Poder Legislativo, buscar algún tipo de solución y también instar al Poder Ejecutivo para que también busque una solución. No hemos visto hasta el momento que se haya tomado alguna decisión o alguna toma de medidas sobre el tema. Bueno, por eso es que hoy vamos a estar junto a vecinos. Está circulando, también nos han comunicado y nos hemos enterado, un petitorio donde se están juntando firmas de los distintos vecinos para poder hacer el reclamo. Por eso, en un sentido de primicia, es que presentamos el tema y hoy vamos a estar junto a los vecinos en los barrios más afectados por este tema que es muy preocupante y desde hace mucho tiempo. Primera pregunta, ¿quiénes cobran gastos de representación? Los funcionarios políticos. Intendente, secretarios, directores, jefes de área. ¿Los jefes de área? Jefes de área, sí. Está en el presupuesto. Te invito a que miras la página del Consejo Deliberante, podés ver el presupuesto 2019, que el presupuesto tiene, más allá de los números, que es un anexo del presupuesto, tenés 25 artículos que detallan los sueldos básicos de cada una de las categorías y vas a ver en uno de los artículos, no solamente gastos de representación, sino también la compensación que yo te hice referencia respecto a compensación por dedicación exclusiva. Y también hay gastos por función, que no lo hemos eliminado, que no lo hemos eliminado, que es una zona gris también, que no nos parece adecuadamente, pero que es otro adicional que cobran y que represente una suma fija igual que los gastos de representación. Por ahí la palabra es, no es eliminar. Nosotros no eliminamos nada porque eso lo dice la ley. Nosotros lo que pedimos este año es, en este plan solidario, lo que hablamos es la suspensión del cobro de eso que nos parece excesivo, pero no podemos eliminarlo porque la eliminación, igual que si queremos, que a veces te dicen bájense los sueldos y demás, eso es por ley, lo hace la provincia, los diputados, los senadores, no es decisión nuestra, sino nosotros lo que podemos hacer es suspender por un tiempo. Eso es lo que solicitamos, no es eliminación. Nosotros lo que decimos es que el presupuesto sobre pauta que se presupuestó en el 2019, el Ejecutivo que hizo, gastó el 400% extra a lo presupuestado en el 2018 y no sabemos cuánto en el 2019. Entonces, nosotros lo que exigimos es que lo que se presupuestó en el 2019 se mantenga y no se le dé pauta, no digo a Juan o a Pedro, no se le dé pauta y no se contrate notas a periódicos o portales de la provincia de Buenos Aires, se gaste solo en el 100% en los medios de salto, porque entendemos que los medios provinciales es solo publicación de cosas del Ejecutivo cuando quiere vender ciertas notas, ni siquiera estamos hablando de publicitar el turismo y nada de eso, es político. Entonces nosotros exigimos y no lo vamos a legislar, exigimos que el Ejecutivo tenga ese gesto y gaste el 100% de lo presupuestado en pauta local sin el aumento, como hizo en los últimos años, del 300-400% extra. Esa es la exigencia que hacemos.